En tu boca y en mi boca está el poder para dar vida o para dar muerte El Espíritu de Dios me decía, este es el tiempo donde probablemente encuentres límites, debilidades, circunstancias en tu carne Pero lo que vive tu carne nunca va a poder detener lo que el cielo ya declaró y depositó en tu boca Alguien aquí se siente débil, alguien aquí tiene su humanidad estancada Quizás en sueños, en finanzas, en proyectos, en llamado al ministerio Pero Dios te dice, abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca La palabra es la palabra viva, más eficaz, más cortante que cualquier espada La ansiedad, el temor ¿Qué es lo que están susurrando en tu corazón y en tu mente? Que cuando te enteras que Dios está haciendo algo, no puedes ni hablar, no puedes ni reaccionar Eso más que una acción necesaria dentro de ti, lo que veo es la ausencia de una determinación a un cambio Jesús gritó, oh mujer, grande es tu fe Escucha, lo digo no Estamos hablando de una mujer inquebrantable Que la podemos llegar, por lo que dice la palabra, a sentarla en una charla cara a cara con el padre de la fe A sentarla con Abraham y que ellos puedan hablar un mismo dialecto El maestro nunca en la palabra ha dicho, oh grande es tu fe A la única persona ha sido a una mujer Esto me revela que cuando hay una mujer determinada No, 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 yo no A ver, creo que es para los varones Digo que cuando hay un varón determinado Cuando hay un varón que las circunstancias no lo mueven Que el gobierno no lo calla Que lo que carga en su interior es más fuerte La palabra dice Oh mujer, grande es tu fe Me encantaría No, no puedo decirlo porque no está Me encantaría Me encantaría que hubiese dicho, oh varón, grande es tu fe Pero esto me revela que cuando en el presente hay una mujer determinada No hay mensaje contra la mujer en una plataforma O debajo de una plataforma Que le quite autoridad a lo que la mujer en este tiempo está señalada a cargar Apartada para cargar Escogida para cargar Cuando hay una mujer determinada Los varones temblamos Porque cuando una mujer dice Ok, con que no quieres cabezón, está bien Y tú ahí de prepotente Que de guerra te voy a dar guerra Y la determinada te dice Así que no querés cumplir el tiempo de Dios Y tú dices no Y te vas a sujetar porque la palabra dice esto Que el hombre es cabeza y la mujer es cuello Pero cuando el cuello se determina A ver hacia donde la cabeza tiene que mirar Escúchame No hay humanidad en la tierra Que pueda remover a una mujer determinada Por eso mujer hoy quiero decirte Tu casa es portadora de milagros Tú eres avivadora de naciones Tu vientre Tu vientre Tu vientre Es profético Mira a alguien que tiene cerca Dile determinación Dile detención Dile determinación Ay, 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 ay Ella se expuso a algo Que no conocía Pero que oía Fue expuesta a romper una barrera Es como romper un velo Lo que Dios recién hablaba De un lugar santo De lo que pueda llegar a pasar por oídas adentro Y decirnos a la vivencia De lo que ocurre en el lugar santísimo Ella dejó de oír Para comenzar a experimentar Lo que es estar frente a un milagro Pero escucha El comenzar a vivir Para Dios no es Vas a vivirlo por esto De acuerdo a lo que estás sintiendo O estás esperando Para Dios fue Te voy a exponer Para que todo lo que hay en ti Sea expuesto a ello No, 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 no Lo voy a decir de esta forma Jesús no puso la mano Sobre la endemoniada Jesús no estuvo cara a cara Ni frente a la humanidad Atormentada Ni frente al demonio Que tenía autoridad Jesús lo que hizo Fue exponer a alguien De la misma sangre A su presencia No, no, no No lo entendiste Nada Yo no sé Quien está aquí Escuchándome A ver Jesús dijo Me alcanza para llegar A los tuyos Con que tú seas expuesto A mi atmósfera Con que tú entres A mi habitar Y los tuyos También serán alcanzados O sea Que lo que tú estás sintiendo Aquí También Van a vivir Los tuyos Yo dije ¿Por qué? ¿En qué momento Se transformó Este fin de semana De ser de la mujer A la familia ¿En qué momento Entró Esta palabra Inquebrantable Y me pregunté ¿En qué momento Se puso Inquebrantable? ¿En qué momento Pasó todo tan rápido De no estar En la agenda En tres meses A de repente En dos semanas Vivirlo? Y vengo a entender Que el Espíritu Santo Tenía esta fecha Y este día Apartada para ti Y para mí Hoy entiendo Más que nunca Hoy se me afirma En mi espíritu Y se le pone Un sello En el espíritu Que aquellas personas Que cada reunión Vienen determinadas Salen transformadas No solo ellas Sino que también Sus casas No solo ellas No solo ellas Sino que también Sus casas O sea O sea Que lo que no te dejaba Dormir De noche En este momento En este momento Hay ángeles Que lo están sacando De tu casa O sea Que aquel diablo Que aquel diablo Que te atormentaba Durante el día Y la noche En la mente O en el corazón Está tomando sus maletas En este momento Y lo están echando De tu casa Diga conmigo La pobreza La necesidad La iniquidad El tormento El temor La aflicción La ansiedad La angustia Están siendo removidos De mi casa En donde empieza esto Diga conmigo En una determinación Saca el problema De tu casa Saca la situación De tu casa De tu mente Y de tu corazón Sácala Pero Dios no te dice Ve busca Al chuma del barrio O ve busca A algún familiar Que te oiga O algunos oídos Que te presten Dios te dice Corre a mi presencia Cuando saques Algo de tu casa No lo expongas En manos incorrectas Expongas Delante del trono De Dios Nadie en esta tierra Tiene que saber Lo que el cielo Habla contigo Antes Que tu voz Sea oído En el trono Del cielo Esta mujer Entendió Que lo que había En casa Tenía que Exponerlo En una atmósfera Diferente No sé Que ha sido Aquello Que te ha llegado A que hoy Entiendas Que eres Inquebrantable Que tu casa Que tu vida Que tu matrimonio Que tus hijos Son inquebrantables Son inquebrantables Son inquebrantables No sé Que es aquello Pero gloria A Dios Por esa prueba Gloria A Dios Por la prueba Que estás viviendo Que hoy Y el cielo Te dice Eres Inquebrantable Eres 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 Inquebrantable Y vamos a cerrar De esta forma Vas a exponer En la presencia De Dios Lo que Dios Tiene que remover De tu casa De nada Me sirve Llenarte la emoción Alzar tu corazón Y que seas Coca-Cola Hervida Sino que entiendas Que sobre el agua Pasiva Es donde también Se mueve el Espíritu Y a Él Le encanta Estar en el silencio Para poder oír El sonido De tu corazón ¿Y de qué forma Lo voy a exponer? Saliendo De tu banca Y no lo vas a exponer Ante mí Porque yo no cambio Ni hago nada El único que lo hace Es Dios Lo vas a exponer Delante de tu Dios Y hay una convicción Después de entender De que Las buenas noticias Te van a estar esperando En casa hoy Es que hoy vas a por Última vez A recordar Ese tormento Hoy por última vez Vas a derramar Derramar lágrimas En este altar Por eso Por eso No sé qué es eso Pero eso Que hoy Nunca más Vas a cuestionar Lo que el cielo Habló sobre ti Nunca más Vas a exponer Un límite En ti Delante del trono De Dios Es decir Acá está el barro Y es punto final Que sea como tú quieras En el tiempo Que tú quieras Determinación A que para ver El milagro Tengo que soltar Lo mío Y correr A lo desconocido Para mí Pero conocido Por Dios ¿Sabes? Es difícil Dar un paso Cuando no sabes Si hay Tierra firme Es difícil Pero aún Es más triste Dar un paso En lo que Para ti Humanamente No puede haber Tierra firme Cuando la voz Que está hablando Es la voz de Dios Y si yo entiendo Que la Trinidad Al Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Están detenidos Sobre este lugar Entonces entiendo Que no descienden Por un remanente Descienden Por lo que se elevó Desde el altar De tu corazón Y ellos hoy Vienen con una asignación Que es darte Una victoria rotunda Una victoria Segura Concreta Firmada Establecida Que este tiempo ¿Por qué no en fe Decir que este día Voy a ver el milagro Obrar a mi favor? Yo no sé Que ha sido aquello Pero si hoy Tú estás dispuesto A vivir los mejores días De tu vida Sal de tu casa Que simboliza A esa silla Y corre aquí Al altar Tu encuentro No es ni Ni con un pastor Ni con un manto Tu encuentro Es con la Trinidad Yo me desesperaría Me desesperaría Estando en este altar Estoy desesperado Y lo que el cielo Está viendo En ti hoy No solamente es un corazón Que tipifica O vivifica Un altar Representa Un altar Sino que está Sino que está viendo Un corazón Determinado A renunciar Pero también A vivir Experiencias Que no ha vivido Con el Espíritu Santo Con el Padre Con el Hijo Reconociendo Que en cada vaso Hay materia Para trabajar Que hay debilidades Como hay virtudes Que hay fracasos Como hay victorias Pero nada de eso Es más importante Que estar cara a cara Con el Uff Y La sociedad El mundo Las situaciones Las circunstancias Te han querido callar Pero hoy Dios te dice Estás cara a cara Conmigo Hoy tú estás Estás cara a cara Conmigo Y el Maestro te dice ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Esta mujer determinada Esta persona determinada No lo dudó un segundo Antes de estar cara a cara Con él Ella sabía Que iba a estar Cara a cara Con él Pero también sabía Lo que iba a presentar Cuando se le preguntara ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que esta mañana Dios haga por ti? Son tus hijos Estás en el altar Menciona a tus hijos Es tu matrimonio Y el Espíritu de Dios Aquí está mi vida Es tu matrimonio Y el Espíritu de Dios Aquí está mi casa Mi familia Mis hijos Abre tu boca Abre tu boca Oh Jesús Aquí está mi corazón Son enteros Delante de ti ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y vengo a entender Que la cananea Mientras más hablaba Y voces querían callar Al maestro Más atención Ponían sus palabras Estás delante De tu creador Estás delante De aquel Que conoce Tu pasado Como tu presente Y lo que vas a vivir A él no se le escapa nada Conoce a un cuyo Esos pensamientos Todavía no han subido A tu mente Y a tu corazón Y conociendo Todo de ti Él necesita Oír de tu voz ¿Qué es? Lo que quiere Que haga Por ti Esto es el poder De una declaración Este es el poder De una declaración Es una liberación Haz como la cananea Oh Oh hijo de David Es una sanidad Grita Como gritó Bartimeo Es una entrega A una posición Esa entrega A una abrir A una atmósfera Espiritual nueva A un manto A un llamado Grita como gritó Jeremías M Aquí Hay poder En tu declaración Hay poder En tus palabras Hoy Dios te dice Por tercera vez Que quieres Que haga Por ti Oh my God Y Oh Nada es imposible Para mí Nada, nada, nada Nada, nada Nada es imposible Para mí Nada es imposible Nada es imposible En mis manos Están los tiempos En mi boca Está la activación A tu presente Y a tu mañana Yo soy El que escucha En el nelo De tu corazón De tu corazón Yo estoy viendo En el espíritu Hogares Veo hogares Que está siendo Visitado Por ángeles Y veo ángeles Que entran Y en su salida Sacan Sacan como una especie De cajas Como Vengo a entender O a deducir O a discernir Que son cargas Tribulaciones Preocupaciones Temores Lo oculto Lo que no se puede Es poner pecados Entonces Entonces entiendo Que en este momento Tu casa Está siendo visitada Que hay casas Que están siendo Visitadas En este momento Toma la mano De tu vecina Ahí donde estás Mi casa Yo siento Su perfume En este lugar Yo siento Su perfume En este lugar Yo no quiero Que te limites No hay limites En la presencia De Dios No hay estructuras Desde que el sol Se levantó Este día Lo primero Que Dios hizo Fue remover Estructuras No hay estructuras No hay estructuras Si tienes que llorar Llora Si tienes que gritar Grita Si tienes que postrarte Postrate Si sientes De levantar Tus manos Levanta tus manos Si sientes De adorar Adora Pero no te pongas Límite No te limites No te limites Estás en su presencia Estás en su presencia Estás en su presencia Gracias por estar conectado Al canal del Centro Familiar De Oración Espero que esta predicación Te haya sido De mucha bendición Tienes la opción Aquí de poder Suscribirte A nuestro canal Y estar notificado De cada evento En vivo Y cada transmisión Que hagamos en vivo También puedes Ayudarnos A que el reino De los cielos Pueda ser extendido En esta tierra Aquí también Tienes la opción Para poder dejar Tus semillas Y ayudarnos A que el reino Del cielo crezca Te bendecimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!